Los periodistas Álvaro Navarro, director de Artículo 66, y Emiliano Chamorro, de Portavoz Ciudadano, recorrieron este miércoles varios hospitales privados de Managua en búsqueda de atención médica de urgencia, tras presentar síntomas de COVID-19, pero la capacidad instalada por dichos hospitales para la emergencia sanitaria ha sido rebasada. Una fuente cercana a Navarro precisó que la mañana del miércoles el periodista fue atendido de emergencia en el hospital Vivian Pelas. En ese lugar le tomaron unas radiografías de tórax y aunque su estado de salud era delicado, le pidieron que se trasladara a otro hospital porque necesitaba ser internado en una unidad de cuidados intensivos UCI y ellos no tenían espacio. En búsqueda de una cama en cualquier UCI, Navarro fue llevado a otros tres hospitales privados donde no lo ingresaron por la falta de espacio. Una tragedia similar vivió el periodista Emiliano Chamorro, quien fue enviado a casa donde debe permanecer aislado y tomando un tratamiento médico paliativo. La organización PEN Internacional confirmó que al menos seis periodistas nicaragüenses presentan síntomas de COVID-19 y alertó la falta de capacidad hospitalaria y de garantías de seguridad para atender a los periodistas en hospitales públicos controlados por el gobierno. La familia del joven Antonio Aguirre del municipio de Mazatepe fallecido por COVID-19 denunció que el Ministerio de Salud cambió el dictamen médico sobre su muerte después de tratarlo como un paciente de coronavirus en el Hospital Regional Santiago de Ginotepe. El joven fue internado el miércoles 13 de mayo con fiebres altas y tos seca y posteriormente fue aislado en la sala de pacientes con COVID-19, mientras su familia no recibió mayor información hasta que le comunicaron su muerte. En un video que se viralizó en redes sociales, la familia originaria del poblado de San José de Monte Redondo, en Mazatepe, denunció el entierro exprés ordenado por el MINSA, pese a que adjudicaron su muerte a neumonía severa. Vamos a enterrar a un familiar de nosotros por órdenes del MINSA y ahí está una ambulancia que son los que vienen a supervisar que realmente se efectúe el entierro del muchacho que falleció. Esto no es nada que es de otro lado, no, 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 como dice la Chayumurillo, que se olvide de eso, esto es de aquí, de Nicaragua, esto es aquí en Nicaragua, nosotros no estamos inventando el agua helada. En una entrevista con Confidencial, el padre del fallecido aseguró, mi hijo es otra víctima del silencio del régimen que insiste en mentir sobre la causa de su muerte. Gobierno y gremios de Centroamérica rechazaron la posición costarricense de impedir la entrada de los conductores de transporte de carga a su territorio, así como en contra de las más recientes propuestas TICAS de permitir que se queden solamente tres días y que salgan de inmediato con lo que buscan limitar el contagio por COVID-19 en ese país. Las autoridades de Costa Rica limitaron el ingreso de transporte después de realizar pruebas de COVID-19 y que decenas de conductores dieron positivo. Tres semanas después, más de 1.600 camiones de carga se encuentran aglomerados en ambos puestos fronterizos con Nicaragua y Panamá. El Consejo de Ministros de Integración Económica de los países centroamericanos aún no han encontrado una respuesta que satisfaga a todas las partes. La Asociación de Transportistas Nicaragüenses respondió este miércoles que realizarán un bloqueo de la carretera panamericana del lado nicaragüense para los vehículos de transporte particular, en protesta por las medidas sanitarias que mantiene paralizado el transporte de carga en Centroamérica. La Asociación Madres de Abril realizará este sábado un homenaje virtual a los familiares víctimas de la masacre ocurrida en la llamada Madre de Todas las Marchas, el 30 de mayo de 2018. Como parte del programa, presentarán un documental inédito que reconstruye digitalmente el asesinato de tres víctimas de la represión, tras una investigación de un equipo argentino de antropología forense. El evento, que será transmitido vía redes sociales, también contará con la participación de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GA, quienes elaboraron un amplio informe sobre la represión estatal que documenta crímenes de lesa humanidad. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el relato sobre el calvario de un paciente COVID-19 de León, que el MinSA lo confirmó como un caso positivo y que después cambió el dictamen médico y fue enterrado de forma exprés.